El alcalde Alfonso Fernández Mañueco ha presentado las bases del programa de atracción del talento, coincidiendo con la constitución del Comité Científico encargado de seleccionar los proyectos. Este Comité Científico seleccionará a cinco investigadores entre los candidatos que presenten sus candidaturas antes del próximo 30 de septiembre. Las personas, fundamentalmente jóvenes, aunque no necesariamente opten a esa convocatoria, deben acreditar logros vinculados a su campo de investigación y también, no solo al campo de investigación, sino a su etapa de estudio, incluyendo publicaciones sobresalientes en revistas internacionales. Deberán, además, presentar una línea de investigación ambiciosa e innovadora para los próximos tres años en cualquiera de los diferentes ámbitos que voy a relatar. Ciencias de la conmutación e informática, física y astronomía, ingeniería, ciencias sociales, agricultura y ciencias biológicas, biología celular e investigación clínica. El Comité valorará las solicitudes teniendo en cuenta la excelencia científica. El Ayuntamiento destinará dos millones y medio de euros durante los tres próximos años para financiar proyectos de investigación en Salamanca con el objetivo de impulsar la industria vinculada al conocimiento y al talento. Hace unos minutos, exactamente hace doscientos años. Gracias por ver el video. Gracias.